de la tele y como les decía, nos ponemos a hablar del tiempo. Sí, como decíamos antes de la tanda, vamos a hablar con una persona que sabe y no como hablamos nosotros, que en realidad no sabemos, pero olfateamos. El tercer año consecutivo en el que el gobierno decreta emergencia agropecuaria por sequía y si bien en los últimos días llovió, ustedes saben, en algunas zonas del país también sabemos que no ha sido suficiente para solucionar este problema. El fenómeno de la niña, por ejemplo, que es el que afecta a la región durante la primavera y el verano, es una de las explicaciones detrás de las bajas lluvias que se vienen registrando en el país. Pero para entender un poco más todo esto que está pasando, ya recibimos en nuestra mesa a Madeleine Renom, es doctor en Ciencias de la Atmósfera y además es ex-presidenta del INUMED. Bienvenida, Madeleine. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Hablamos de la niña, medio que talenteando, pero ¿qué es concretamente la niña y por qué nos afecta de esta manera? Bueno, el fenómeno de la niña es un fenómeno de interacción océano-atmósfera y se da en el Pacífico Tropical Central. Ahí interactúa cambios en los océanos, en el océano en esa región, interactúa con la atmósfera. La niña es una fase del fenómeno que se llama el niño-oscilación sur. Tiene su fase cálida, que es el niño, y su fase fría, que es la niña. Allí se enfrían las aguas del océano, le transmite esa señal a la atmósfera en los trópicos y a través de ondas tiene impactos a nivel mundial, ¿sí? Diferentes. Hoy por hoy nosotros tenemos la niña, la niña en nuestra región impacta con un déficit en las precipitaciones, pero si ustedes ven del otro lado del Pacífico, Nueva Zelanda, Australia, están con inundaciones bastante y precipitaciones muy abundantes. Esta niña peculiar, digamos, es que persistió durante tres años consecutivos. No es la primera vez, hay registros, sería el cuarto evento de la niña que dura tres años consecutivos. No hay, por ahora, evidencia de que exista un cuarto año, o sea, nunca hubo cuatro años de niña, que eso no quiere decir que no puede ocurrir, pero bueno, hasta ahora este es el cuarto evento de tres años consecutivos de la niña. Esto ya se venía monitoreando, evidentemente, ha impactado y va moviéndose dentro de lo que es la región del sudeste de Sudamérica, que ahí tomamos toda la parte norte de Argentina, sur de Paraguay, sur de Brasil y Uruguay. Es una región bastante grande, que ha generado en distintos momentos sequías más intensas, déficit de precipitación en distintas partes de esta región. Y hubo grandes problemas, sobre todo con toda la cantidad de represas hidroeléctricas que se encuentran en esa zona. Específicamente este año, porque estamos en una sequía severa, no es solo el déficit de precipitaciones, viene desde junio del año pasado. Y de otros años, incluso, anteriormente. Y de otros años, pero tuvo momentos de normalidad en las precipitaciones, etc. Acá, este año y en este momento, hay una conjunción de otros modos de variabilidad, que le llamamos nosotros, que todos sumaron a esa señal de la niña para el déficit de las precipitaciones. No es solo la niña, la niña genera un estado base importante. ¿Y cuáles son estos otros? Bueno, después hay una... Estos modos de variabilidad tienen distintas escalas temporales. Hay uno que es la oscilación de Madden Julian, que se da también en los trópicos. ¿Ocilación? De Madden Julian, se le llama. Que tiene un periodo entre 15, 20 días y 40 días. ¿Y eso qué es? Eso es como una perturbación atmosférica en los trópicos que va circulando al revés de los trópicos y tiene distintas fases. Tiene ocho fases. Así como el niño tenía su fase fría y su fase cálida, esta tiene ocho fases. Es más complejo todavía. Es más complejo, pero ciertas. Hay muchos estudios que ya relacionan que si esta oscilación que impacta más en la época de verano para nuestra región se encuentra en ciertas fases, favorece las precipitaciones en Uruguay. Eso en Uruguay, bueno, bueno, nuestra región. En noviembre, diciembre, esa oscilación estuvo inactiva. O sea, no tenía actividad prácticamente. Después estuvo en otras fases que realmente no ayudaron en nada, hasta enero. ¿Se acuerdan? Después decían, bueno, fines de enero, principios de febrero, pueden haber más episodios de lluvia. O sea, bueno, esta oscilación pasó a dos fases que favorecían, de alguna forma, la lluvia. Siempre en el estado base de la niña. Pero no fue suficiente, evidentemente. No fue suficiente. No, porque no tenía ni una señal muy fuerte. Por el otro lado, también, o sea, el punto de vista oceánico, el Atlántico tropical está cálido, a inversa del Pacífico tropical, pero fortalece la señal de la niña. Es complejo porque es como unas redes neuronales. Y después también está un modo que es solamente atmosférico, que sea cercano a la Antártida, que se llama modo anular del sur, que tiene fases positivas y negativas, y ha estado últimamente en fases positivas que no favorecen las precipitaciones. O sea, en este verano específicamente de los tres años, niña, este tiene todos los condimentos para hacer más severa el déficit de precipitaciones. ¿Qué podemos esperar a futuro? Porque todo el mundo va a llover, ¿no? O sea, ahora hay un evento que no queda muy claro, no sé, mañana o pasado, porque hay dos modelos que se miran para ya pronóstico del tiempo, son solo modelos atmosféricos, que están presentando como las precipitaciones, pero no están muy de acuerdo entre ellos, digamos. Hay unos que dan más precipitaciones y cambian las regiones, pero es muy poco. Pero a futuro, después con modelos más climáticos, la niña se viene debilitando. Si el fenómeno de la niña parecería que se debilita y pasaríamos a fase neutra. O sea, ni niño ni niña, sino fase neutra. ¿Ese es el escenario ideal? Bueno, es mejor que este escenario seguro. O sea, en fase neutra las precipitaciones, y en la época del año que se va a dar, que es otoño, que es distinta a las condiciones de la circulación de la atmósfera, que en verano, tenderían a normalizarse las precipitaciones con respecto a esa temporada. Y al debilitarse, ya la niña te saca ese estado base de propagación de la información, digamos, a través de la atmósfera. Eso se está esperando entre marzo y, bueno, y acá se estarían regularizando un poquito en abril. Eso es lo que dicen los modelos. El año pasado, estos mismos modelos, que se corren en centros mundiales, decían lo mismo que están diciendo ahora, ¿no? Que se acababa la niña. Y, sin embargo, no sucedió. El monitoreo del océano más en profundidad es más certero de que se está muriendo esta niña. O sea, los datos son un poco más firmes de los que eran el año pasado. Son más firmes del año pasado. O sea, que podríamos pensar que para el próximo verano no tendríamos que esperar una situación como la de este verano. No, próximo verano ya es demasiado. Es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. O sea, en general, el invierno es lluvioso, corregime si no. ¿Deberíamos tener un invierno con lluvia? Bueno, hay otro tema de que, en lo que es circulación, que se le llama la barrera de primavera, un poco primavera, que es abril, mayo, pero por la primavera del hemisferio norte, en donde los modelos pierden predictibilidad y la circulación pierden un poco de predictibilidad. Hay que esperar después a junio, julio, estos modelos que corren. O sea, ellos siguen corriendo. El tema es cómo tú analizás la información. Están diciendo que para fines de año podría venir un evento niño. Pero esto hay que ver, porque los años niño o niña se determinan de julio a julio. Porque su pico máximo se da en diciembre. En el evento en el Pacífico Tropical Central. ¿Y qué otras partes del mundo están viviendo este fenómeno parecido, similar a lo que nos toca acá en Uruguay? En déficit de precipitaciones. El fenómeno de la niña impacta prácticamente a nivel global. En distintas regiones tiene, por un lado, déficit, y en otros lados, superávit, digamos, de agua. Que, de última, balancea todo lo que es el agua a nivel global, ¿no? O sea, en un lado tengo menos, en otros lados tengo más. Y se extienden por periodos de tiempo similares al nuestro también. Sí, sí, sí. Se extienden por el mismo periodo. Leí hace un tiempo un informe del dinero que invierte China en un programa que llaman de lluvia artificial, de lograr avanzar y generar lluvia. ¿Eso qué hay de cierto o en qué base se apoya? Bueno, Israel en un momento había generado también la siembra de nubes, que le llamaba. Bueno, el tema es que ahí le pones más a la atmósfera cosas que no son naturales, que no deberían de estar, que moves, acaparas el vapor de agua en otro lugar, haces llover donde, si naturalmente no tenés las condiciones, no tendría que estar lloviendo. Me parece que hay que enfocarse más a, bueno, tratar de mitigar otras cosas que pueden generar estos eventos extremos que, de hecho, consultaban si era el cambio climático. Hay un grupo global que es de atribución, que hace estudios de atribución. Y este déficit, esta sequía, que no terminó, o sea, todavía no se puede evaluar de todo, no se está viendo que sea atribuible a lo que puede ser cambio climático. Sí es variabilidad climática. Entonces, digamos, a veces por querer resolver ese tema puntual, me parece que en ese sentido, porque tenés que plantear, plantar, se llama núcleos de condensación, para generar la gota, la nube, que condense y después que llueva. Pero tu resquemor viene no porque se esté contaminando la atmósfera, sino porque se están agregando elementos que no son parte del sistema y que eso puede generar después otro tipo de desarreglos climáticos. ¿Cuál es el miedo? Digamos, es todo, todo. Vos tenés que poner núcleos para generar, o sea, la gotícula primero. Primero que ese vapor de agua tenga donde condensar en la atmósfera. que llueve, le estás cambiando tú un régimen hídrico en toda una región. Es como, pero que puede generar una especie de efecto mariposa. Sí, no sé si mariposa, pero un efecto que no es normal en esa región. Y que se puede prolongar más allá de ese tipo de solución concreta en el tiempo. Y en realidad después, ¿cómo evoluciona eso a futuro? Vos no sabés, el sistema trata después de equilibrarse. Pero vos le estás introduciendo algo y va a pasar a otro equilibrio que por ahí lo desconocés. Ahora, vos lo decías recién, no está claro que este fenómeno niño, por lo menos a priori, no necesariamente tiene que ver con lo que decimos el cambio climático o el cambio climático antropogénico. No, no, no el fenómeno de la niña. Porque vos, la niña estuvo, está y va a seguir estando. Y el que perdure tres años tampoco es atribuible. Hoy por hoy no hay estudios que vos digas, bueno, es atribuible el cambio climático. Pero hay veces que vos déficit de hídricos más allá de la niña. Y estos otros modos vos decís, bueno, con estudios, estos análisis de atribución, y bueno, una parte de esto es atribuible al cambio climático antropogénico. Que no fue lo mismo, ¿se acuerdan de las olas de calor que hubo en noviembre, diciembre? Esas olas de calor, se decía, si no hubiese, si vos no tuvieses el escenario de cambio climático antropogénico, no se hubiesen alcanzado esas temperaturas tan récord que... Ahí está, porque en paralelo sí se está dando esta... No sé si... O estos cambios relacionados, sí, con el cambio climático que implican en realidad un poco más de temperatura, incluso en Uruguay, en el entorno de un grado. Lluvias, o en promedio años más lluviosos, pero con lluvias más intensas, y eso puede generar a su vez mayores periodos de no lluvia, y eso también podría estar vinculado. Sí, lo que vos... Se está viendo que eso ya se observó, digamos que, como decís, las lluvias, las precipitaciones aumentaron a escala anual, después se ve que ese aumento es más en la época de verano, pero debido a más eventos de precipitaciones intensas. Que eso no está bueno. Lo mismo que ahora, vos decís, bueno, lluvia, no solo que llueva, sino que es importante... Claro, cómo llueve, porque si ahora te llueven 60 milímetros en una hora, vas a tener una erosión impresionante en los suelos, porque no va a tener capacidad de permear y llegar el agua más abajo. ¿Y cuántos desiertos hay en esta teoría que cada 2x3 sobrevuela, vinculada a que en realidad estamos migrando a un esquema climático bipolar, dos polos de frío, calor, ya las cuatro estaciones más difumadas, no están marcadas una de la otra, y sí caracterizado por dos momentos al año de mucho calor, de mucho frío, de sequía, de inundaciones? No, a ver, en un escenario de cambio climático, al moverse la media, lo que te cambia es la frecuencia, intensidad o persistencia de eventos extremos, de lo que puede ser de temperatura, puede ser de precipitaciones, de vientos o de sistemas. Lo que estás viendo es que tenés más frecuencia de algunos eventos extremos, no todos, hay algunos que disminuyen su frecuencia, el tema es después que vos los estudias, digamos, de alguna forma aislados, y para ver también sus impactos. Vos decís de más frío o más calor, depende de qué. Nosotros estamos haciendo un estudio con una estudiante de maestría analizando las olas de calor y olas de frío en invierno. Porque a veces uno dice, ¿cómo estudiar olas de calor? Bueno, las olas de calor en invierno que hay más que lo que estamos viendo con los registros de Uruguay, hay más que en verano, tiene un impacto muy importante sobre toda la parte agropecuaria, ¿no? Hay cultivos que precisan frío y no lo están teniendo porque tenés una mayor frecuencia de olas de calor en invierno. No te afecta a vos como sociedad, pero sí para el agro y también tiene un impacto, bueno, en consumo energético. ¿No es tan riesgo que se pierdan las cuatro estaciones tal como las conocemos de toda la vida? No, no, por ahora no. Sí, han aumentado las temperaturas mínimas que se han durante la noche, han aumentado, eso es un poco parte del cambio climático, las temperaturas mínimas frías ya no son tan frías. Esas han aumentado prácticamente en otoño, más que nada hay una tendencia a un aumento en otoño e invierno, lo cual te achica la amplitud térmica, digamos, diaria en esas épocas del año. Una cosa que dijiste recién me parece interesante sobre el estudio de las olas de calor en invierno y cómo eso afecta a los cultivos. ¿Ahí ustedes tienen diálogos, por ejemplo, con los sectores agropecuarios que pueden ser perjudicados como para alertarles de esa situación que puede venir? ¿Hay alguna conversación previa cuando ustedes encuentran esto? A ver, nosotros tratamos, y cuando tenés reuniones y reuniones académicas con distintos grupos, está muy bueno porque lo que vos vas viendo con tus datos, con tu metodología, vos ves mucha gente que trabaja, bueno, con gente de la vid, con los vinos, nos está matando que no hace tanto frío en invierno, por todo el proceso de la planta que desconozco, más allá que ellos después requieren cierta información puntual en ciertas épocas del año, pero ellos lo vienen notando. Entonces vos decís, bueno, los datos con esa gente que está en campo se viene notando y después a veces tratamos de ver, pero sin saber, de jugar un poquito con la producción de distintos cultivos para ver series históricas para poder relacionarlas de alguna forma en la parte productiva. Pero a veces, bueno, la información o conseguir la información y tratarla a veces no es tan sencillo, pero sí, la idea es hacer un estudio base y que sea útil para sectores productivos. ¿Y qué deberíamos hacer como país ante estos escenarios que son cambiantes? Y bueno, a ver, yo entiendo los fenómenos extremos que van a ocurrir, son los mismos que han pasado siempre. No va a venir, no va a ocurrir un huracán que vos decís, bueno, me agarró, eso no va a ocurrir. Entonces, lo que te permite esto, por ejemplo, la sequía. La sequía hubo siempre, hay que generar, y la sequía son los eventos extremos que mayor impacto económico tienen en los países y más un país agropecuario. El único rubro, digamos, dentro de la economía que le va bien en una sequía y porque si se da en verano es el turismo, es el único. Pero igual tenés muchos más gastos energéticos, en el agro. Entonces, poder ir generando protocolos y más estudios para ver, bueno, qué hacer, pero en una mesa donde podamos conversar todos, con el aporte para que no sea el apague de incendios, que esto mañana, en marzo, abril, empieza a llover y nos olvidamos de la sequía, como sociedad o como clase, pero hay todo un gran sector que no se va a recuperar así tan fácilmente. Ahora, la pregunta de Leo, ¿qué podemos hacer como país? Tiene que ver con la adaptabilidad eventualmente al cambio climático o a la variabilidad climática. ¿Cómo atajar la situación o lograr que no se dé de la manera que se viene dando es una solución que es global o no es? Lo que pasa es que eso sí, por un lado tenés que tener el camino global porque capaz que vos tomás las mejores medidas como país y se sigue contaminando y el cambio climático, o sea, la concentración de gases efectos invernadero en la atmósfera va a seguir aumentando y no importa si lo emitiste vos o el otro, te va a llegar, o sea, porque acá no hay fronteras. Después, lo que podés sí hacer, o que yo entiendo que eso tendría que ser, y en este tema de cambio climático y de eventos extremos que ocurren en todos, tendría que ser una política de Estado, no una política de gobierno que dependa de partidos de gobierno. Esto tiene que ser a largo plazo y todos los partidos políticos están de acuerdo. Porque vos vas a cambiar de gobierno distintos partidos, pero bueno, el gobierno anterior le tocó un tornado, inundaciones, tiene un montón de gastos en eso. Este gobierno le toca una sequía, por ahora, ¿no? Una sequía importante y que tiene una... Somos un país clima dependiente en nuestra economía. O sea, no hay vuelta. Muy bien. Madeleine Renón, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Por haber llamado con nosotros. Y explicarnos todo esto. Y ahora cuando son las 9 y 34, seguimos hablando del tiempo. Gracias.